Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de todos los integrantes. Ustedes vieron, insisto, en que fue por unanimidad. Fue un trabajo de muchos meses atrás, de muchas horas de discusión, de análisis, de ponernos de acuerdo. Pero finalmente le estamos dando un marco normativo al Congreso, moderno, profundo, integral, cambiando algunas estructuras arcaicas, obsoletas, y dejando a un lado lo que se hacía por acuerdo parlamentario y plasmarlo justamente en ley orgánica y en reglamento. ¿Qué desaparece? ¿Qué es lo que se crea? Bueno, mira, muchas cosas, pero yo creo que destacaría tres o cuatro cosas. Primero, que hay conferencia parlamentaria. Ya lo que estábamos haciendo, insisto, como práctica, como una práctica, como un acuerdo parlamentario de trabajar mesa directiva y junta de coordinación política para ponernos de acuerdo, pues en permisos para ponernos de acuerdo en qué tipo de acuerdos pasábamos al pleno, en cierto tipo de iniciativas, en cierto tipo de situaciones que nos las turnaban a la Junta de Coordinación Política, ahora lo estamos haciendo en conferencia parlamentaria, ya está, normado. Dos, desaparece la figura plena y potenciaria que era del oficial mayor, y hoy queda una secretaría de asuntos parlamentarios que podrá ser reelecto un periodo más. Estamos tratando también de que se profesionalicen los cuerpos legislativos, los trabajadores, obviamente, que están en este... En este...